Vengo a decirle adiós a los muchachos Porque pronto me voy para la guerra Y aunque vaya a pelear en otra tierra Voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe Ya yo me despedí de mi adorada Y le pedí por Dios que nunca llore Que recuerde por siempre mis amores Que yo de ella nunca me olvidaré Solo me parte el alma y me condena Que dejó tan solita mi mamá Mi pobre madrecita que está vieja Quien en mi ausencia la recordará Quien me le hará un favor si necesita Quien la socorrerá si se enfermara Quien le hablará de mí si preguntara Por este hijo que nunca quizás volverá Quien me le rezará si ella se muere Quien pondrá una flor en su sepultura Quien se condonerá de mi amargura Si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá Quien se condonerá de mi amargura Si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá Quien se condonerá de mi amargura